... para Robben, en el equipo que dirige Juan de Ramos. En un ratito nada más veremos las formaciones de los equipos. ...parte de Gavilán la espera para que se incorpore Rafa. ¿Qué hizo Rafa? Cualquiera, pelota fácil para Iker Casillas. Antes del quinto minuto ya tambaleó el equipo merengue. El toque de Gavilán, otra vez Rafa. Manuel Moral, corre Manu. La llegada de Pepe, la salida será de Iker. Atención, va Gavilán sobre él, le pega a Iker. Lo encontró bien a Higuaín. No desenfunda, no. Mirá que estuvo, lo pensó, lo repensó, lo recontrapensó y dijo no. Pase corto a Granero, centro de Granero. ¡Soldado, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Getafe! El grito del silencio cumpliendo con la inexorable ley del ex. El general del Bernabéu. Roberto. Soldado. Uno para el Getafe, cero para el Real. Había tenido una soldado antes, ¿no? Y no pudo llegar. Acá el que falla es Pepe, que no alcanza a cabecearla. Iker no puede sacar, es un cabezazo estupendo. Colocado al lado del palo, el manotazo del arquero, que no puede llegar. Y de esta manera está ganando el Getafe 1 a 0. Ya había tenido una chance antes. Antes Pepe. A continuación, el santo Iker Casillas. Enseguida estará Gutiérrez, que es el portador de esta pelota. Otra vez la pide Sergio Ramos. Jugó Pepe verticalizando y equivocándose. Surgió el Catadías al desierto. Entonces, es verdad, la pelota de Iker es socio del Real Madrid, ¿no? Es verdad. Hablando de presidentes, el ex Calderón abrió la boca, ¿eh? Higuaín, Gago, Mario con el pif. Polanski sacó Rafa. Otra vez al desierto. Ese es el santo Iker Casillas. El arquero del Madrid, que tiene contrato hasta el 2017. Por ahora, la portería del Madrid no es un problema, ¿no? En la Casa Blanca. No, sin duda. Y no lo será por un buen rato, a menos que se lesione Iker. Ahora no pasa tanto. Sergio Ramos con Iker Casillas. El santo con Sergio Ramos. Muy extraño. Va corriendo Granero. Le devolvió el aplauso, ¿no? Al público. Claro, sí. Mucha gente piensa que es el apellido de Ramos. Juan de la Cruz Ramos. La pasó Casquero otra vez, pero pone un pie a pie. Manu del Moral sacó el centro. Manu. Difícil. Muy difícil. El que transporta se llama Granero. Y va corriendo Gavilán. Mal. Mala comunicación. Le pegó Iker Casillas. La mandó al campo rival. ¿Dónde está Mario? Y va Gavilán. Y va Roberto Soldado. Buena cobertura de Pepe, que se va refugiando en Iker Casillas. Es cierto que también está bastante abierto el Madrid, ¿no? Está abierto, pero... Sobre el Roberto Soldado. Ahí está Sergio Ramos, que se la pasa a Iker Casillas. El santo. Recorremos que Iker Ike, el 20 de mayo, estamos invitados. Te aviso por si no te sigo la invitación o el mail. Cumple 28. 28. Sí. Y va corriendo Roberto Soldado. El autor del primero del partido. El ex Real Madrid. Ahí está Roberto Soldado por abajo. Vale Albin. Vale Albin. Se toma la cabeza. No lo puede creer. Muy bueno lo de Soldado. Lo deja solo para marcar el gol. El toque otra vez para Granero fue de Cortés. Sergio Ramos. El arquero se llama Iker Casillas. El santo. La amenaza principal que tiene Iker Casillas. Salía Iker. Sacó Sergio Ramos. Se va ampliando el Getafe. La pide Roberto Soldado. Centro que va a descolgar. Iker Casillas. Es inofensivo el centro. No traía ninguna. Sigamos Quique con el juego. Viendo a un Madrid que no puede con Javi García. Peinó Soldado. Corre Iker Casillas. Cobró falta. Delgado. Gavilán. Aparece Rafa por afuera. Cae Iker Casillas. Ante el cruce de Sergio Ramos. Corre Gavilán. Se desató el zurdo. Iker Casillas. Final de tensión en el Bernabéu. Por el árbitro Delgado Ferreiro. Corre la gacela. Va Uche. Y tiembla al Madrid. Centro de Uche. Embolsada la pelota por Iker. No tuvo problema. Así que era ahí. Uche Bancarar. El nigeriano. Albin por el medio. El cambio de frente es para Gavilán. Albin por el medio. Albin. Valbin. Gol. 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 Del Getafe. El Ángel Juan. Albin. El uruguayo para establecer el 2 a 1. 2 a 1 en el Bernabéu. Azul profundo. Muy profundo con Albin. Cae la Casa Blanca. 2 a 1. Hablábamos del terreno que había quedado entre una defensa y la otra. Y después aparición de Albin para marcar el gol. Casillas que no encuentra explicación. La explicación es que entran muy solo. El equipo de Juan de la Gacil. La Uche. Uche jugándola para Casquero. Pinta bien. Veo gol de Casquero. Ya no. Complicado ante Pepe. Cobró penal Delgado. Cobró penal Delgado. Y se va Pepe. Se va Pepe expulsado. Qué partido. Le quiere seguir golpeando Pepe todavía. Uy lo siguen pisando si. Fue penal. Y si. Lo tocó a Casquero. Le cometió falta Pepe. No sé porque siguió golpeándolo de una manera increíble. Casillas lo mira. Casillas lo levanta. Diciendo déjalo salir de acá. Porque si no nos vamos a quedar con 4. Le dice a Pepe que se vaya. Casi como Casillas diciéndole andate. Ahora ya está. Y la solución la tengo que tener yo. Tiene que atajar el penal Casillas. Pepe expulsado. Acá lo vamos a ver otra vez. Casquero que se va preparando para pegarle. Lo empujó arriba primero. Sí lo empujó. Y después mira lo que le hace. Mirá mirá mirá. Es una cosa increíble. Mirá 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 mirá. Uh. No no. Terrible. Le pega en su palma. Criminal lo de Pepe. Y la va a cruzar Quique. Al palo derecho de Iker. Y si va al palo derecho de Iker la ataja. Va a ir para ese lado. Ocal interna. Ocal interna. Al otro palo. Ahí está Casquero. La picó Iker. La picó Casquero. Y el Madrid continúa con vida. Increíble. Increíble. Saca Cata Díaz. Y se despliega la Casa Blanca. Se embalentona con Marcelo. Con Sergio Ramos. La furia del Madrid. Pipita. Iguain por afuera. Gana Pipita. No pudo Raúl. No pudo Raúl. Y la pelota se va al saque de banda. Siguen 2 a 2. Increíble historia en el Bernabéu. Todo el estadio gritando Iker Iker. Pero un regalito de Casquero. Un regalito realmente a las manos de Iker Casillas. Iker perdió una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Mirá lo que fue. Un regalito para Iker. Te dije que iba a ese lado Iker. ¿No? Porque como bien decía Gole. Pega fuerte. Iker iba para ese lugar. Metió todo Sergio Ramos. Se la deja Guti. El autor del empate. El segundo. Infracción sobre Gutiérrez. No dijo Delgado. Va Granero. Y puede ser Granero. Iker. Solvente. Casillas. Sale el santo de sobrepique. Duro para encontrarla. Juntelar. Corre el Pipita. Corre el Pipita. Saca a Berengar. Aparece Gago que empuja. La tiene Higuaín. Pasó Higuaín. No pudo el Cata. Ahí está el Pipita. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo del Real Madrid! El Pipita de la paz en la Casa Blanca. El Pipita de la vida para el Real Madrid que sigue en carrera. Apareció Higuaín el goleador del Madrid en esta liga. Y por Pipita el Madrid está así con vida. Cuestión de supervivencia por Higuaín. La Casa Blanca 3. El Getafe 2. Para que explote el Madrid. Para que explote la gente en el Santiago Bernabéu. Hasta Iker Casillas vino a gritar el gol. Y te digo más. Otra vez. A ver. Nuevo centro de Granero. Terminó. Terminó. Ganó el Madrid. Increíble. ¿Qué estará pensando Pep Guardiola tras ver este partido? ¿Qué estarán pensando en Barcelona? Son encuentros que te van marcando la suerte en el certamen. El Madrid sabe que al menos va a quedar a 6 del Barcelona. En un partido en el cual la pasó realmente mal.